Amigo, amiga Despiértate tú que duermes, Señor Este mundo engañador, Señor Es Cristo quien te despierta A ti, oh pecado Es Cristo quien te despierta Es Cristo quien nos ayuda siempre A ti, oh pecado Es Cristo quien te despierta Y el Señor en las nubes de Israel Y el Señor nos llevará Quiero estar contigo A quitarnos de este suelo Y el cielo nos llevará Quiero estar cerca en tu presencia, Señor Aleluya, Señor Bendice, oh pecado, Señor Bendice, oh pecado, Señor El día en que vuelva A sufrir se quedará A sufrir se quedará Todavía es el tiempo Hacerme adiós, amigo De que asentes, ven A sufrir se quedará A sufrir se quedará A sufrir se quedará De que asentes, ven En el momento, de tristeza y de dolor Así te cantamos señores, con la locación, Dios me mía Te bendecimos tu nombre, siempre Sigámonos adelante hermano y hermana Señor, Señor Me encanta con todo mi corazón Y quiero ser siempre fiel Hasta el final, Señor Señor, Señor Señor, Señor Señor, Señor Señor, Señor 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 Gracias.